Marco Simonsali nació el 20 de enero de 1987 en Católica, pero creció y vivió en coreano. Con su familia desde niño, con 7 años, comenzó a correr con minimotos en su ciudad natal. En 1996, con tan solo 9 años, ganó el campeonato italiano de minimoto y en el año 2000 fue subcampeón en el campeonato europeo de minimoto. Al año siguiente, subió al campeonato de Italia de 125cc y ganó el título de su año de novato. En 2002, compitió y ganó el campeonato de Europa de 125cc. Después de una exitosa campaña europea de 125cc en agosto de 2002, Simonsali hizo su primera aparición en un gran premio con Mateoni Racing, reemplazando al piloto checo, Jaroslav Ules, quien subió a la categoría de 250cc. Simonsali a los mandos de una aprilia con el número 37 logró terminar en el puesto 27 en su primera carrera. En la siguiente carrera, en Storil, anotó sus primeros puntos en el campeonato al terminar en el puesto 13. Sin embargo, no pudo anotar ningún punto en las siguientes cuatro carreras y terminó la temporada con tres puntos en seis carreras. Continuó con Mateoni Racing Team durante su primera temporada completa en 2003. Esa temporada también comenzó a usar el icono número 58 en su moto. Consiguió sumar puntos en seis carreras y logró quedar cuarto en la última carrera de la temporada en el circuito de Valencia. En general, anotó 31 puntos y obtuvo el puesto 21 a la calificación final del campeonato. En la temporada 2004, Simonsali cambió al equipo World Wild Race bajo el nombre de Rauch Bravo. En la segunda carrera de la temporada en Jerez, Simonsali logró su primera pole position. En la carrera, se llevó a cabo en condiciones húmedas. Simonsali estaba en segundo lugar cuando el líder de la carrera, Cassie Stoner, se estrelló con tres vueltas restantes, lo que le dio a Simonsali su primera victoria. Sin embargo, esa victoria fue su único podio de la temporada. Logró sumar puntos en otras siete carreras y quedó sexto en la mejor de ellas. Además, terminó en el puesto 11 en la clasificación final con 79 puntos. Simonsali continuó compitiendo para World Wild Race en 2005, esta vez bajo el lema nocable It Rage. En la carrera inaugural en Jerez, se clasificó primero y luego ganó la carrera como segunda victoria consecutiva en Jerez. A pesar de no poder sumar otra victoria esa temporada, Simonsali terminó en el podio en otras cinco ocasiones. Su consistencia le valió 177 puntos y un quinto lugar en la clasificación final. En 2006, Simonsali subió a la clase 250cc, convirtiéndose en el único piloto de los ocho primeros en la clase de 125cc del año anterior en dar el paso. Se unió al equipo Metis-Guilera, un fabricante italiano de motocicletas que regresó a la categoría intermedia después de una larga ausencia. Su primera temporada logró terminar la mayoría de las carreras entre el séptimo y el décimo lugar. Su mejor resultado fue el sexto puesto en la Gran Premio de China en Shanghái. Luchó por el título de novato del año hasta el final. Finalmente perdió ante Shui Aoyoma por 7 puntos, terminando décimo en la general. En 2007 continuó con el mismo equipo. Su temporada fue similar a la anterior y volvió a ser décimo en la clasificación final sin llegar al podio. Obtuvo su primera victoria en 250cc en el Gran Premio de Italia, celebrando un muguello el 1 de junio de 2008, tras chocar contra Barberá, ganar la carrera por tres segundos. El 8 de junio de 2008 se hizo con la victoria en el Gran Premio de Cataluña, tras adelantar a Álvaro Bautista en la última vuelta después de que Bautista se abriera a falta de cinco curvas para el final de la carrera. El 19 de octubre de 2008 ganó el Campeonato del Mundo de 250cc de 2008, tras acabar tercero en el Gran Premio de Malasia en Sepang. El 25 de junio de 2009 se confirmó que Simon Selly extendería la categoría reina para el Campeonato de MotoGP de 2010, después de aceptar correr con el equipo San Carlo, Gresin di Onda. En la temporada de 2011 Simon Selly fue extendido a montar una onda de fábrica como parte del equipo Gresini, mientras que Hiroshi Aoyama montó una onda satélite para el equipo. Se predijo que Simon Selly sería el paquete sorpresa de la temporada. Terminó quinto en la carrera inaugural de la temporada en Catar, antes de caer desde el liderato de la carrera en Lluvia, en Jerez. Consiguió su posición de salida más alta hasta caer en la primera vuelta de la carrera de Storil. Durante el Gran Premio de Francia, en Le Mans, Simon Selly chocó con Dani Pedrosa mientras luchaban por el segundo puesto. El choque resultante hizo que Pedrosa se rompiera la cabícula y Simon Selly recibió una penalización de paso. Y finalmente terminó quinto. Simon Selly consiguió su primer podio en la categoría reina, con un tercer puesto en la República Checa. Su mayor resultado en MotoGP fue el segundo puesto en el GP de Australia en Phillip Island. El 23 de octubre de 2011, Simon Selly estuvo involucrado en una colisión con el estadounidense Colin Edwards y su compañero italiano Valentino Rossi durante el Gran Premio de Malasia en el circuito internacional de Sepang. Iba en cuarta posición durante la segunda vuelta, pero la moto de Simon Selly perdió tracción en la curva 11 y comenzó a deslizarse hacia la grava. Los neumáticos fallaron y su moto se desvió a través de la pista, hacia el camino de Edwards y Rossi, con Simon Selly colgando por los suelos. Simon Selly fue golpeado en la parte inferior del cuerpo de Edwards y en la cabeza por Rossi, quienes no pudieron evitar que sus motos lo golpearan. Simon Selly perdió su casco y Edwards salió catapultado de su moto. La carrera fue inmediatamente marcada con bandera roja. Edwards tan solo se dislocó el hombro, pero Simon Selly sufrió lesiones mucho más graves y fue trasladado en ambulancia al centro médico del circuito. A las 16.56, hora local, menos de una hora después del accidente, se anunció que había fallecido a causa de las heridas. Posteriormente, en una rueda de prensa en la que participaron miembros de la dirección de la carrera de MotoGP, el director médico Michel Machigodena dijo que Simon Selly había sufrido un traumatismo muy grave en la cabeza, el cuello y el tórax, y se le administró RCP durante 45 minutos. Su cuerpo fue trasladado a Italia acompañado por su padre Paolo, su prometida Kate Fretti y su gran amigo Valentino Rossi. La relación entre Marco Simon Selly y Valentino Rossi fue una de las más conocidas y apreciadas en el mundo del motociclismo. A pesar de que ambos eran rivales en la pista, también eran muy buenos amigos y se apoyaban mutuamente en sus carreras. Simon Selly y Rossi comenzaron a conocerse cuando ambos comenzaron a competir en el campeonato italiano de motociclismo a principios de la década del 2000. A medida que avanzaban en sus carreras, ambos se convirtieron en dos de los pilotos más destacados del mundo y comenzaron a competir en el campeonato del mundo de motociclismo. A pesar de que eran rivales en la pista, Simon Selly y Rossi siempre mantuvieron una gran amistad y se respetaban mutuamente. El 3 de febrero de 2014 se anunció que Simon Selly sería incluido en el Salón de la Fama de MotoGP y se convertiría en la leyenda número 21 de MotoGP. La ceremonia tuvo lugar en la Ronda Italia de Muguello. Y más tarde se creó la Fundación Marco Simon Selly como una organización sin fines de lucro creada en honor al joven piloto. La fundación fue creada por la familia Simon Selly con el objetivo de honrar la memoria de Marco y promover sus valores y su amor por el deporte. Desde su creación, la Fundación Marco Simon Selly ha trabajado en una serie de proyectos y actividades destinadas a mantener viva la memoria de Marco y promover sus valores. Además de sus proyectos, la Fundación Marco Simon Selly también ha trabajado para apoyar a jóvenes talentos en el mundo del motociclismo y ayudarles a seguir los pasos de Marco en su carrera. Esto incluye la creación de becas y programas de apoyo destinados a ayudar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades y alcanzar sus sueños de convertirse en pilotos de élite. Por último, y no por eso menos importante, no podemos finalizar este vídeo sin contarte qué es la Curva Marco Simon Selly, una curva importante del circuito de Muguello y ha sido sede de muchas carreras importantes a lo largo de los años. Es una curva muy técnica y requiere habilidad y precisión para ser tomada correctamente. Aunque es una curva peligrosa, ha sido el escenario de algunos de los momentos más emocionantes y recordados de la historia del motociclismo. En honor a Simon Selly, la curva Marco Simon Selly se ha convertido en un lugar de peregrinación para sus fans y ha sido el escenario de muchos eventos y actividades de homenaje al joven piloto. Cada año, miles de personas visitan la curva para rendir tributo a Simon Selly y recordar su legado en el mundo del motociclismo. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, apóyanos con tu like. Es gratis y esto nos ayuda a crecer un montón. No olvides activar las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros vídeos. ¿Y tú? ¿Qué opinas del triste final del piloto? Déjanoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima.